Vamos a hablarle al señor Marco Bográn. 9870-7730, aquí le estamos hablando al señor Marco Bográn. Buenas noches, Ingeniero Marco Bográn, Milton Benítez del Perro Amarillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Según... Permítame, pero... Permítame de Invesa Honduras. Sí, y sobre Invesa Honduras tenemos ya, en primer lugar, que Oscar Zadí Ordóñez, usted lo conoce, usted lo contrató, tengo el contrato, donde usted lo contrató por 15 mil dólares, y él es el dueño de Dimex, la empresa intermediaria para comprar los ventiladores. ¿Usted ha leído la ley de contratación del Estado cuando eso no se puede dar? ¿Eso no es corrupción acaso? Yo soy abogado. Ahí está su consultor, y él es el dueño de la empresa de Dimex, a la cual usted ya le compró. ¿Cómo le compró a su mismo consultor? Ellos están contratando a Oscar Zadí como consultor por 15 mil dólares, tal como usted lo dijo, y es contradictorio o falta a la ley que un consultor que tiene intereses y que está dando lineamientos para las compras también sea un proveedor, ¿verdad? Y él es proveedor de Dimex, de Invest. Ellos tienen dos órdenes de compra. O sea, usted le está comprando al consultor, señor. Usted le está comprando a su consultor. No, esa no es desinformación. Usted también dijo que el equipo se estaba haciendo en Turquía y no se estaba haciendo en Turquía, dicho de su propia voz. Nosotros hablamos con la gente de Turquía. No, no. Vamos a hacer un pacto con el pueblo. Usted me promete renunciar si yo le muestro esa papelería que usted, de forma muy inflamada, faltándole la verdad, me está exigiendo. ¿Usted renuncia si yo le saco ahorita ese contrato? No renuncio para nada. ¿Pero por qué? Si ese es un acto de corrupción. Poco a la orden del Ministerio Público. Ok, entonces pedimos al Ministerio Público, como lo hicimos con Gabriel Rubí, porque aquí tenemos los documentos. Les voy a repetir. La Ley Especial de la Aceleración Económica y Protección Social hace contrataciones directas de todos los servicios, conexos y consultorías. Uno, el consultor va a analizar las necesidades de equipo médico para cada hospital, ¿cierto? Cierto. Elaborará especificaciones técnicas para la adquisición de equipo mediante el cual estime requerido, ¿cierto? Cierto. Trasladarse a otra sede fuera de su ámbito laboral para realizar actividades relacionadas con su especie que se requieran, ¿cierto? Cierto. Ok. Quiero que llegue a la parte donde dice Dimex. Ok. No, usted está con... Permítame, usted está contratando aquí a un consultor. Ya le voy a poner lo de Dimex. No, no, no. Pero mire lo que dijo. Mire lo que le digo a su auditorio. Pues sí, lo sostengo. Dimex de tonturas contrató a la firma a la empresa Dimex para que... Ya se lo voy a poner. No vaya tan rápido. No tenemos todo el tiempo. No, no es falso. Falso es lo que usted ha estado diciendo en los medios de comunicación. Voy a mostrar el contrato de Óscar Zadí y después va a mostrar el contrato... Voy a mostrarle el de Óscar Zadí y si no usted tiene toda la autorización para llamar al Ministerio Público que yo soy un difamador. ¿Hacemos ese acuerdo? No, hacemos ese acuerdo. Yo me retiro del periodismo y me entrego al Ministerio Público si yo lo estoy difamando, diciéndole que usted está haciendo contrataciones corruptas. Y de lo contrario, ¿usted renuncia? No. ¿Pero por qué no? Se estoy poniendo mi palabra y mi trayectoria de 30 años. Desde la pandemia, luchando por mi país. No, señor. Usted está haciendo negocios turbios y se lo voy a seguir demostrando. Bueno, veámonos el Ministerio Público. Llévelas. No, llévelas a usted. Quien lo está acusando soy yo. Quien lo está acusando soy yo. Quien le demuestra que usted es una persona que está contratando de forma corrupta soy yo y tengo las pruebas. Llévelas al Ministerio Público. No, yo no. Si no se encuentra el Ministerio Público, no mire a que usted le está pasando ahora al Tribunal Superior de Cuenta porque ahí se tardan 7 años y van a dejar esto de carácter administrativo. ¿Usted cree que yo soy pendejo, hombre? No. Pongamos la palabra ante el pueblo hondureño. Yo renuncio si yo no le compruebo que usted está haciendo actos de corrupción. Pero usted renuncia si es corrupto. Yo no voy a renunciar. Aquí está la orden de compra. Viejo, deshonesto, corrupto. Pongamos ahí la orden de compra. Donde ya se le compró a Dimex. ¿Acaso va a salir chinchilla para capturar a estos delincuentes? ¿O van a esperar que las hordas criminales dirigidas por banqueros y por este tipo de contratantes nos manden a matar? Le leo la orden de compra, señor. Orden de compra número 011-2020. Proveedor, Dimex, médica S.A. de S.B. Descripción. Y oiga bien lo que le voy a decir. Cantidad 150. Ventiladores mecánicos S.B. 300. MinDry. Con modos de ventilación masiva. Tres mil quinientos dos millones. Dígame si esto lo falsifique yo. Porque si yo hago un acto de eso, renuncio a mi trayectoria. Pero usted renuncia si es corrupto. Yo no voy a renunciar. Yo no voy a renunciar. No voy a renunciar.